¡Suscríbete al canal! Cuando vemos cómo se va a ser presente el número uno de nuestros corazones, Israel, como bien lo dice el Turi, el luchador más excéntrico y vamos a ver qué sorpresa nos tiene el día de hoy el mismo Paimon, que ya escuchamos esa clásica, clásica canción del mismo Paimon y mira nada más, hoy viene de Vaquerita, Israel. Oye cuidado porque así estamos yendo el excéntrico del ring como es Paimon, ante las cámaras de lucha libre es el 11 y hacia el ingreso, oye cuidado porque estamos viendo un vaquero con ese estilo tan único, el Rosa Vida, la noche pasión, oye cuidado porque lo están atrapando y le dio toma para que se entretenga. Así es, tra, 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 martillazo, le acaba de brindar martillazo de Paimon, cuando vemos cómo ya entra con todo el glamour que le caracteriza y le brinda este sombrerito al mismo Divino Israel. Vemos que aquí no estamos escuchando esta música que caracteriza ya a la GDL Israel, vamos a dar paso a este siguiente gladiador Israel, nada más y nada menos, ya teníamos algo de tiempo que no lo veíamos, se presenta el enviado esta noche para complementar esta tercia Israel, por aquí vaya tercia de calidad que se va a hacer presente esta noche. Así es, así es, así es, y oye cuidado, deléitate por parte del mismo Paimon, aquí en la arena GDL, y así estamos al pendiente del siguiente luchador, conformar esta tercia. Atención a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre es el 11, así los estamos escuchando por parte de Turi Jr. Oye, cuidado, cuidado, así, enviado, llegando hacia el cuadrilátero, el hijo pródigo de la arena Jalisco, el enviado, o cómo no olvidar las noches tan inolvidables, los domingos tras domingos en la arena Jalisco. Domingo tras domingo, los vuelos que nos acaba el mismo enviado, después de llegar desde muy muy lejos, aquí en la arena GDL, una vez más lo estamos viendo presente en la Perla Tapatía, Tony Pérez. Así es, Israel, ya teníamos tiempo que no veíamos al enviado, aquí en la GDL, vemos cómo se encuentra a Paimon con mucho gusto, pero vemos a quién tenemos enfrente esta noche. Para estos gladiadores, para enfrentarse a esta tercia, se presenta nada más y nada menos, para iniciar la tercia contraria, el mismo Samurai presentándose aquí, en las inmediaciones de nuestra querida arena GDL. Así es, así es, estamos viendo el ingreso a Samurai Black, oye, al parecer hay algún cambio en este cartel, así estamos viendo el ingreso a Samurai Black, hay un cambio en el cartel, nos están informando por parte de producción, y así estamos escuchando la tercia técnica. Oye, la verdad que es muy raro ver a Samurai Black, llegando como técnico esta noche, y así, así estamos viendo el ingreso del siguiente luchador, el ingreso de Giro, Tony Pérez. Así es, se presentan los consentidos de casa Israel, los dueños del gallinero, Giro, y nuestro gallo, haciéndose presente esta noche, esta música que caracteriza a los reyes del palenque, y el grito de gallo, inundando esta noche la GDL, como ya nos tiene acostumbrados Israel. La costumbre, la costumbre, oye, así estamos viendo el ídolo de la Perla Tapatea, como es el gallo, atención, porque ese Paimon lo está retando, se está burlando de él, y así, para poder continuar, para poder iniciar con esta contienda, Tony Pérez, así estamos viendo como, al parecer, Colorado no se pudo presentar esta noche, sin embargo, quien va a tomar su papel, es nada más y nada menos que Samurai Black. Así es, Israel, vamos a escuchar al Westuri. ¡Felició! ¡Pino! Segundando en esta noche el más excéntrico ¡Pino! ¡Tú puedes hijo! Nos van a tener un premio ¡Quiero besos! ¡Quiero besos! ¡Pino! ¡Besos! 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 Me gusta pasar mucho tiempo Jaja Perdón, perdón Pero si le basaste ¡Chilindrina! ¡Bravo! La elegancia de mi camino de 50 de nosotros, bien representado... ¡Eeeeh! ¡Quiero! ¡No! Esta, el segundo, esta tercera, el dueño, de este cargenero... ¡EL CRIEJILA! Si eres nunca me defienden... ¡No! 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 a esta contienda entre estas tercias de gladiadores por un lado paimon enviado y divino versus samurai giro y nuestro gallo haciéndose presente esta noche israel cuando vemos como ya están poniéndose por ahí de acuerdo dando los últimos los últimos toques para esta batalla cuando vemos como ya el gallo se va a presentar esta noche y paimon es el que quiere hacerle frente el gallo parece como que no no está muy satisfecho israel reiterar israel comentarte que un buen amigo de mazatlán cristian ríos cristian ríos junior le gusta mucho el gallo es fan del gallo desde mazatlán sinaloa le mandamos un cordial salud israel un salón fuerte abrazo ten y pérez y así estamos arrancando con esta contienda paimon el excéntrico del ring como siempre cautivando todo el público y vamos como también el gallo al parecer está intentando de buscar la manera de cómo sorprender a su contrincante al parecer ese gallo no está conforme con lo que está pasando en ese momento el mismo paimon se le está declarando le está diciendo que es la oportunidad de su vida se le está poniendo de cachete entonces así es poniéndose las cosas al rojo subiendo de tono por ahí vemos como paimon ahí intentando imitar al gallo y el gallo diciendo que él no le hace así que su estilo es diferente por ahí vemos como nuestro gallo ya por ahí está sufriendo con esta palanca que paimon le está imprimiendo aprovechando para darse un lleguecito israel el pastelazo que le está dando y el gallo que se encuentra bastante enojado que no quiere subirse al cuadrilátero para poder continuar con esta contienda tony pérez y así estamos escuchando el conteo que ya está llegando mambo por parte del hipócrita y ve directamente el gallo como se está subiendo para poder continuar con todo esto lo de arriba lo está llevando ahí y a cara y todo y pérez así es el gallo poniéndose en una situación muy comprometedora paimon haciéndolo caer en su juego israel y el gallo no está nada contento él quisiera cambiar de rival porque paimon lo está haciendo sentir muy incómodo gallo no está acostumbrado a este tipo de cosas israel hoy en los aficionados gritando que se le está levantando el gallito y así lo está sorprendiendo con este castigo hacia la pierna oye atención porque paimon lo está intentando de dominar y así lo está sorprendiendo en este ras de lona que al parecer paimon ya se le están acabando los ánimos sobre esta noche y así lo tiene directamente para poder continuar con los castigos paimon respondiendo ante las acciones intentándolo dominar con esa cruceta hacia las piernas buscando la oportunidad ya caray qué fue eso vino hambriento israel en todo caso que se vaya al asadero a comer este paimon que no nos coma nuestro gallo cuando vemos como ya el gallo lo lleva con este enganche israel y lo está se lo está devolviendo y paimon por ahí llevándolo con esta con este castigo a ambas extremidades superiores lo lleva el gallo por ahí reponiéndose con este castigo la plancha el gallo esquiva bien esa patada y paimon haciendo el bailecito de rayman haciéndolo haciéndolo y ve nomás la porra a qué susto qué susto le están dando el mismo paimon toni pérez y así estamos viendo como en esta mano mano que está dando entre paimon y el mismo gallo acaba de finalizar el toque el to el choque de palmas y así el ingreso de giro de los reyes del palanque toni pérez así es vemos como el giro se presenta esta noche en contra del rey del aire el mismo enviado aquí ya teníamos rato que no veíamos pero este muchacho que nos ha regalado muy buenos momentos por aquí enfrentándose al mismo giro que estaba viendo llegan con esa toma de referee el candado a la cintura lo impacta en contra de la lona lo lleva con este enganche enviado reponiéndose por ahí muy a tiempo lo trompica viene enviado lo prepara lo lleva con estas pinzas en esta ocasión bien conectadas en contra de la humanidad enviado viene con escalerita al cielo y lo lleva con enganche giro bastante atento demostrándole que también trae con que israel está sorprendiendo con estas tijeras giro demostrando que es de los reyes del palenque se lo está lo está llamando con todo y lo tiene se lo quita encima la respuesta concreta enviado al parecer viene bastante retador el enviado viene bastante rudo esta noche todo y perez así es israel cuando vemos como ya es el turno de estos gladiadores el mismo samurái el día de hoy recibiendo la oportunidad en esta lucha tan importante al lado de nada más y nada menos que los reyes del palenque cuando vemos como ya el divino está por aquí haciendo frente lo llevan con este derribe viene samurái muy atento le brinda esta patisa para que lo recuerde y viene como samurái por ahí van a gloriando se antes de tiempo el divino proyectándolo contra el encordado vaya enganche el impacta le parte todo el océano israel y así lo está retando divino que ya desde hace bastante tiempo que le habíamos perdido la pista oye qué es lo que está sucediendo y samurái black tomando la ventaja sobre la tremenda equivocación que acaba de tener divino y así poder llevarlo con ese juego de cuerdas y ve qué manera de llevarlo con esas tijeras atención porque al parecer divino está amenazando con volar divino que está bastante está decidido y sale entre segunda y tercera todo y pérez atención porque esto está intentando de terminar sobre esta caída qué manera de cargarlo con ese crucifijo invertido diría yo con el trevor invertido 12 13 y la primera caída se acaba de finalizar toni pérez a favor de los de casa a favor de nuestro gallo giro y compañía llevándose esta noche la contienda para sus arcas haciendo los méritos necesarios y la gente se funde en el grito de gallo gallo entregándose al rey al dueño de este gallinero israel así es así esto ni pérez y así estamos viendo directamente los ganadores de esta primera caída como es el gallo giro y samurai black en esta noche solamente faltó uno como es colorado sea donde sea que se encuentre esperemos que se encuentre bien y así en esta primera caída hemos visto cómo está siendo sorprendido divino con ese tremendo top entre segunda y tercera cambiando el rumbo de la contienda llevándose la primera caída el bando técnico vemos como el bando rudo está siendo opacado se queda con el ojo cuadrado y ahí por parte de la primera fila ve como tan solo se están poniendo de acuerdo y que le da un beso un beso entronado porque no así es ya se da el anuncio oficial de la segunda caída cuando vemos como paimon bastante metido con la gente israel enviado por ahí tomando sus precauciones y el divino no haya ni por dónde porque vaya vaya golpiza se acaban de llevar cuando vemos cómo están haciéndose de palabras a todo lo que da el anuncio se escucha por parte del turi y empieza el conteo reglamentario por parte del referí cuando vemos cómo ya se integra paimon y el giro ya está sufriendo y eso que todavía no comienza la contienda con el paimon israel aún todavía no inicia y vemos como el más joven como es giro de los reyes del palenque hacia el mundo a caray le está checando le está checando el aceite está viendo si todos se encuentran en orden donde puedes así es por ahí revisándole los niveles antes de comenzar a viajar cuando vemos como ya viene este mismo paimon que es bien sometido por parte del giro lo lleva nuevamente con este giro esquiva este lazo al cuello y las pinzas bien conectadas en contra de la humanidad de paimon que se queda sorprendido israel se queda bastante sorprendido y rápidamente con el juego de cuerdas ve qué manera de llevarlo con esas tijeras paimon viene bastante inspirado paimon el excéntrico del ring y así cuidado haciendo homenaje lo entiendo claramente a sakira toriyama así es quiere quiere por ahí hacer el came came ja israel cuando vemos cómo es el turno de enviado en contra de nuestro gallo obviamente nos damos cuenta quién es el consentido de la gdl el enviado pareciendo un total desconocido en contra de nuestro gallo cuando vemos cómo ya lo lleva con esta estilo de 6 19 por parte del enviado israel que sorprende a nuestro gallo cuando vemos cómo ya lo está llevando con ese giro en reversa esa patada las costillas por parte de enviado escalerita hacia el cielo por ahí resorteando entre segunda y tercera cual maravarista de circo atrás de hermanos israel y así está resorteando y que tijeras voladas le está dando el mismo gallo divino ingresando al cuadrilátero atención atención porque divino oye cuidado divino de lo que no lo creó con ese tremendo tope entre segunda y tercera tope suicida atención hacia los redes del palenque intentando tomar la situación sobre esta contienda arriba del cuadrilátero vemos como paimon el resorteo y el cuidado con el descuido por parte de y paimon el giro el giro que le está dando directamente inicia con tu número 1 2 3 1 2 y ahí estamos viendo cómo se está acabando esta segunda caída toddy pérez así es israel paimon enviado y divino llevándose esta contienda para sus arcas emparejando la balanza cuando después del tope que recibe nuestro gallo por parte de divino bien colocado vemos cómo se están haciendo de palabras nuestro gallo dándose un respiro giro por ahí analizando las cosas y samurái totalmente desorientado esta noche israel a falta del anuncio oficial de la segunda caída la bronca el conflicto está a todo lo que da israel así esto ni pérez y así vemos directamente como el mismo paimon le está diciendo que le quiere hacer esos movimientos prohibidos y estamos arrancando con la tercera tercera y última caída la situación nos acaba de quedar al parejo uno por uno y así vamos a ver qué es lo que va a suceder sobre esta noche vemos como el bando rudo que está intentando de dominar sobre esta contienda al parecer esto queda uno a uno tony pérez samurái black en contra de paimon así es como bien lo comentas israel está pareja totalmente la balanza cuando vemos como samurái por ahí bastante molesto y viene paimon para sorprenderlo con este bailecito esperemos que no haya reacciones inesperadas en samurái que también ya está por ahí posando pero vaya patada le impacta paimon sorprendiéndolo lo lleva con este enganche por ahí esquivándolo y nuevamente este azotón paimon van agloriándose en contra de este samurái israel y ve qué manera de llevarlo con ese enganche tony pérez paimon esperando a su adversario segundo enganche que le está aplicando paimon y con esas patadas en cascada haciendo homenaje a kira toriyama que en paz descanse y así cuidado cuidado porque ve nomás quien lo está esperando esquiva ese golpe patada blanca y hasta el abdomen llevándole de costa a costa esquina esquina rápidamente paimon que lo está sorprendiendo y le está diciendo el choque pero no el gallo lo está sentando y raquetazo así es lo sorprende por una con una patada sas por detrás y viene paimon y lo lleva con estas tijeras pero gallo se repone muy muy bien vemos cómo lo lleva le brinda estas patadas que lo proyecta debajo del cuadrilátero y el turno de gallo de gallo ver sus divinos a él en contra de divino cuidado cuidado tony pérez porque así estamos viendo a divino del consejo mundial de lucha libre para el mundo y ver directamente cómo lo está atrapando con este torniquete hacia el brazo la manera de llevarlo con el enganchas al mismo gallo divino poniéndose de pie una vez más retando a su ponente y viene con el juego de cuerdas y ve que mande llevar de manera llevarlo con esas tijeras una disculpa que me estoy trabajando la emoción pero cuidado porque giro lo acaba de detener justo a tiempo así es lo acaba de detener parece que quiere un duelo directo y gallo solicitando apoyo para giro un duelo que se brinda bastante parejo cuando vemos como de divino y el mismo giro por ahí retando se ya encarándose empieza el duelo de raquetazos un raquetazo muy pobre para el gusto de la gente y de sus propios compañeros viene el raquetazo por parte del giro bien conectado sobre el pechito de este divino esrael oye cuidado porque los raquetazos están haciendo notar divino con este tremendo raquetazos el giro que lo está doblegando el dolor y ve cómo lo está deteniendo esos raquetazos que se acaban de detener y las patadas encascadas sacando el cuadrilato al mismo divino el ingreso del enviado derribando a su oponente el juego de cuerdas ahora sí es enviado como siempre sorprendiéndonos con esa agilidad que se carga el dominio total de las cuerdas de qué manera de resortear y así sorprendiendo con el enganche así es en el juego de cuerdas por ahí luciéndose con todo cuando vemos cómo lo lleva con este nudo las piernas con esta cruceta por ahí bien colocada viene samurái para romper el castigo justo a tiempo y el divino por ahí pidiendo apoyo pero realmente no sabe que está contra los reyes del palenque y compañía mi buen israel y lo está sosteniendo con ese crucifijo directamente paimon ingresando al cuadrilátero y así le está checando el aceite papá le está diciendo cinco marcas de leche y así directamente como lo está cargando para poder azotarlo y en el centro del cuadrilátero tony pérez intentando de llevar con esa cruzeta hacia las piernas con ese cangrejo el cangrejo que le está aplicando y ve directamente como el gallo quiere ingresar al cuadrilátero le preguntan si se rinde no se rinde le están preguntando si se rinde no se rinde pero ve nomás el gallo muy confiado con esa bofetada mi toni pérez así es poniendo su lugar al número uno de nuestros corazones israel poniéndolo por ahí al tanto cuando vemos como paimon por ahí aprovechando para darse grasa israel para desaparecerla y se lleva tremendo raquetazo por parte del gallo que le dice mami ya no quiero ir a la escuela o le repite la dosis israel y ya lo lleva ahí con el juego de cuerdas vaya impacto se lleva el conteo por parte del rufián divino intrometiéndose en el conteo y brindándole tremenda patada a nuestro gallo mi bonita y así estamos viendo el ingreso de divino retando al gallo lo está retando está llegando con todo y ahí con esa raquetazo que le están duramente toni pérez y el raquetazo que le está devolviendo el toma y da que toma y daca sobre esta contienda atención como le está sorprendiendo con estos tremendos raquetazos y ve cuidado porque samurái black está ingresando al cuadrilátero para poder continuar con los raquetazos así es vemos cómo se intromete este mismo samurái por aquí en el duelo de raquetazos y también paimon ya se mete viene samurái por ahí intrometiéndose ahora son este juego de raquetazos se lo están pasando vamos a ver quién se lleva la mejor parte y ya se unen también el mismo giro y el enviado a este duelo de raquetazos nomás no se ponen de acuerdo misra no se ponen de acuerdo que es lo que está pasando arriba el cuadrilátero vemos como esos raquetazos toma y daca toma y daca y rápidamente enviado con esas patadas fue monta por papá patadas perdón y el mismo enviado ese divino enviado saliendo entre segunda y tercera podemos haciéndole segunda y divino con ese impacto toni pérez y es vaya espectaculares vuelos nos acaban de mostrar estos muchachos topes suicidas dando todos justo en el blanco llevándose la peor parte los reyes del palenque y el mismo samurái israel se están dando con toño pepita y flor se están pegando con todo cuidado atención porque el mismo paimon enviado y divino se están subiendo al cuadrilátero el control llega a 15 oye atención porque ese control solamente llegó hasta 15 y al parecer estos hombres una vez más van a volar pero solamente queda en pared el parecer israel los reyes del palenque y samurái por aquí devolviéndole parece que van a volar se preparan toman impulso se lanza entre segunda y tercera giro y el mismo samurái el duelo se queda en el centro del cuadrilátero entre el nuestro gallo y el mismísimo paimon que lo lleva con este impacto canalla en destroyer el conteo 1 2 y 3 3 3 3 3 3 3 nuestro gallo se ha llevado esta noche la contienda israel esto es lo que nuestra querida arena gdl nos ofrece lucha de calidad así lo estamos viendo todo y pérez los ganadores de esta contienda el gallo el giro y samurái black se están llevando la victoria sobre esta noche a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libres el 11 así lo estamos viendo los ganadores de esta de esta contienda esta lucha ya todo el público que nos está acompañando ayúdanos a compartir a dejar su ley que recuerden que aquí en lucha libres el con se encuentra en lo mejor de lo mejor de jalisco sus alrededores escuchamos a paimon yo creo que esta gente ya está harta de pan con lo mismo de otra vez mole con arroz con pu de esa mamada mole ya hay los raquetazos y yo creo que ya les tenemos que dar lucha libre qué te parece gallo y qué te parece a la directiva de la arena gdl si tú y yo nos aventamos un mano a mano al carbón y si te gano si te gano tráiganme a su campeón tráiganme a york porque yo estoy dispuesto a darlo todo por esta arena y si para eso tengo que enfrentarme a los grandes quiero ganarte pica porque te quiero ganarte pica y es el siguiente realista vamos 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 me agrada me agrada que tu carrera vaya el ascenso que vaya el ascenso y que estés en toda la república igual tuve miedo felicidades cabrones con respeto a jalisco pero sabes qué el mano a mano va a ser aquí cabrón no te vengas, querido no te vengas, querido no te vengas y mira está bien me gustan los ratos y los campeonatos de la GNL están puestos y dispuestos y si tú quieres para toda esta gente para separar tú y yo solos el super libre cabrón y si me ganas lo que quieras cabrón yo tengo en claro yo tengo en claro que yo rivalidades no tengo yo tengo relaciones tóxicas Mayu va a ser nuestra primera cita ¡Presor! 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 ¡Pres A ver, espérame, espérame, espérame Espérase, carlón ¿Ese qué, güey? El primero beso, primero el beso El beso negro, el beso negro Tú dárselo, güey, tú dárselo Tú dárselo Eso sí, son putos Eso sí, son putos Ah, perro Espérate, espérate, te vas a bailar Dale tu beso, pa' ir, amor A nuestro gallo Vamos a ver si se la hace en verdad Vamos a ver las entrevistas A ver qué tienen que decir los gladiadores Habla el caníbal junior ¡Para ver qué, güey! ¡Para ver qué, güey! ¡Para ver...! Habla el Caníbal Junior Directamente de la cafetería más famosa De México, como dice el dicho Para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vénganse a la asadera hermano Sebastián Allende, número 71 Afuera de la arena GDL Ahí está, para que vengan y disfruten De unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas Los invita el actor Caníbal Junior directamente De como dice el dicho, húlala ¡Eh! ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo El referee, que siempre hay que hablar, su amigo El hipócrita, ¿y qué más para invitarlos? Que se vengan Al asadero, a un lado de la arena GDL Quieren nomás Hamburguesas, taquitos Y no dejen de pedir El cocktail de El Hipócrita Doble salchicha Ah, no hombre, mira Así nomás Es mentira Porque yo no soy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo El Hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial ¿Y saben qué? Directamente De como dice el dicho Húlala ¡Eh! ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo El Refere Que siempre hay que hablar Su amigo El Hipócrita ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan Al asadero A un lado de la arena GDL Quieren nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El cocktail de El Hipócrita A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pírenla La Super Tonina Más de 700 gramos De carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le ¡Disfrútala! Esta noche Nos encontramos con Amonra Al parecer Vemos que Pues estás metido En un torneo En un torneo Donde pasas A la siguiente fase Claro que sí Estoy en el torneo Por el campeonato ligero De Guadalajara Logramos el primer paso Para llegar a este campeonato Esperemos llegarnos A la siguiente batalla Yo les dije a mis rivales No vengo a jugar No vengo a divertirme Vengo por este campeonato Oye Un público totalmente Apoyado por ti Creo que Pues escuchamos El apoyo tuyo En esta noche Claro que sí La Oresta está haciendo Esta arena Mi segunda casa Qué mejor que toda la gente Venga a apoyarme Y no los voy a defraudar Voy por más Oye Creo que te vas a enfrentar Y hay muchos luchadores Que se encuentran En ese torneo Creo que Pues sería algo Una oportunidad Para ti Tener ese campeonato En tu cintura ¿No? La verdad sí Me enfrento con Lo mejor de Guadalajara Lo mejor de Jalisco Luchadores muy buenos Así que mejor Vencerlos Y demostrar Que soy el número uno Aquí en Guadalajara Agradecemos sus palabras Para Lucha Libre Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Que siempre Ganarles de ganarle al gallo Van a ver al Paimon Van a ver al Paimon Que estuvo en la nueva fe Por última vez Ese Paimon Se va a presentar Por última vez Paimon va a vestir Los colores rojo y negro Por última vez Paimon volverá a ser El demonio Los exorcismos A muy señor de la oscuridad Y el sacerdote de la maldita maldad Un Paimon Un Paimon que para ese Que con este cambio Que hemos visto Pues el público Pues ha querido mucho A Paimon Desde que Arena Cacualco Naucalpan Hay muchas menciones Por parte tuya Como ya lo comentamos Semana pasada En San Juan Patitlán Y creo que Paimon Pues hoy Se ha desatado con todo Exactamente El número uno En el cuadrilátero Y en los corazones Del público Así de fácil Por eso En esta última En esta última lucha De Darkness Paimon Me quiero despedir de él Porque ya es un personaje Que ya no voy a volver a tocar Ya no voy a volver a tocar Para nada Porque el número uno Quedó Llegó para quedarse Muchas gracias De tus palabras Para el lucha El SL Conce Gracias a ustedes Y recuerden Lo mejor de la lucha Libre Tapatía CL Conce Y el número uno En el cuadrilátero Y en sus corazones Paimon Gracias